Yo no quería enamorarme de ti Porque sabía lo que pensabas de mí Pero me enamoré, como bueno lo sé Pero me enamoré, como bueno lo sé Comprendo bien que no me quieras jamás Pero qué hacer, cada vez te quiero más Culpa no tengo yo Culpa no tengo yo Culpa no tengo yo Culpable, culpable mi corazón Culpa no tengo yo 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 Pero hay que hacer, cada vez te quiero más La culpa no tengo yo, la culpa no tengo yo Culpable, culpable, la culpa no tengo yo La culpa no tengo yo, culpable, culpable, mi corazón ¡Gracias!